Y en esta nueva etapa de aislamiento y distanciamiento aquí en la Ciudad de Buenos Aires reabrieron esta mañana los gimnasios. ¿Cuáles son los protocolos, por ejemplo, para ir a las piletas? Con el tema tal como lo anticipó esta Florencia Rodríguez. Flor. Silvia, buen día. Seguimos en el Club Saona de Villa del Parque y para entrar a este sector de piletas tuvimos que pasar varios controles. Nos tomaron la temperatura, nos pusieron alcohol en gel en las manos, nos pusieron alcohol en la suela de los zapatos. Pero para contarnos más sobre esta situación y estas habilitaciones que están viviendo en esta nueva fase de la apertura de algunos rubros, estamos con Pablo Jerez, él es vicepresidente del club. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo viven este momento de la apertura de la pileta después de casi ocho meses? Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes a todos. La verdad que es una luz de esperanza esta apertura nueva de natatorios. Por suerte llegó el día que pudimos volver a abrir las puertas del club. Como dijiste, estuvo ocho meses cerrado. Y la verdad que fue esta pandemia que nos pegó tan duros a todos. La verdad que nos hizo tambalear un montón. Pero bueno, la verdad que seguimos a hoy en día con mucho más esperanza que pudimos reabrir nuestras puertas. Durante todo este tiempo, ¿cómo fue el tema con los socios? ¿Continuaron pagando la cuota del club? ¿Dejaron de pagarla? ¿Qué ayuda recibieron ustedes? Sí, el tema de la masa societaria se complicó un poquito por el contexto general en que estamos viviendo de esta pandemia. Ha caído en un 20% la gente que está abonando la cuota. Y después, bueno, los que pueden hacer un pago voluntario, se abrió esa opción y por diferentes medios de pago acercan algún dinero al club o algunas personas como juntas vecinales que nos dan una mano, juntamos alimentos y de esa forma fuimos apaleando todo este tiempo que el club estuvo cerrado, ¿verdad? ¿Y cómo tuvieron que prepararse ustedes con el protocolo para abrir las puertas del club? Bueno, el protocolo fuimos adoptando en base a lo que fueron bajando las diferentes áreas gubernamentales. Bueno, hoy en día el club está cumpliendo todos los protocolos que están vigentes y la gente de mantenimiento del club, todos los que trabajan acá en el club, la verdad que se pusieron en conjunto para poder llegar a tener esta pequeña luz en el horizonte que es volver a abrir la puerta de las instituciones barriales. ¿Cómo es el tema de los turnos, de las personas que vienen a nadar, de los socios que vienen de forma particular, pero también de aquellos socios que vienen a entrenar como, por ejemplo, en este caso, de la escuela de guardavidas, de la escuela de buceo? Sí, por ahora es una apertura controlada, no puede venir cualquiera al natatorio, sí es con turnos, con reservas y, bueno, vienen las escuelas de guardavidas, los chicos de buceo y de esa forma se va completando una grilla y si Dios quiere, la semana que viene los chicos y los encargados del natatorio van a abrir un cronograma para que los socios también puedan venir con sus turnos correspondientes a practicar esta disciplina. ¿Cómo ves el ánimo de la gente que vino a nadar después de casi ocho meses y ahora deben estar felices, supongo? Uy, con mucho optimismo, con mucha alegría, el otro día que nosotros abrimos la semana pasada, no acompañó el clima, pero la gente igual venía a preguntar y algunos valientes se animaron a dar su primer chapuzón y, bueno, hoy esta semana por suerte ha salido con sol y ha arrancado con mucha expectativa para todo lo que queda de este año. Ya los turnos están casi completos y vamos a buscar la forma de que, como dije anteriormente, haya una brecha para los socios también que puedan venir a usar la pileta cuando lo necesiten y lo deseen. Y por último, antes hablábamos de el agua, la temperatura del agua, ya que no tienen el globo que climatiza la pileta. ¿Cómo es ese tema? Sí, bueno, la reglamentación del gobierno de la ciudad era que todos espacios libres, al aire libre, entonces se tuvo que sacar el globo, pero, bueno, la temperatura del agua se sigue utilizando las calderas para llevarlo a una temperatura acorde y que los nadadores no sufran ese impacto de frío, ¿no? Así que, por ahora, la pileta se mantiene en unos 24 o 25 grados y para el nado está bien. Así que, bueno, en base a eso y a la ayuda que fuimos recibiendo también, hoy está en apto para practicar esta disciplina deportiva. Te agradecemos mucho, Pablo. Recordemos que desde el día de hoy entonces quedan habilitadas todas las piletas de los clubes que tengan pileta al aire libre en la ciudad de Buenos Aires. Volvemos a ustedes.